Adiós a la deuda. Universitario de Deportes encontró el negocio perfecto para generar ingresos millonarios para aliviar su golpeada economía. En los próximos días sacará a la venta su álbum, informó el diario Libero, imitando el boom que genera la editorial italiana Panini en cada ocasión de la Copa del Mundo. La administración crema complacerá a sus hinchas con este coleccionable que fue bautizado por sus hinchas como el único grande. Constará de 120 stickers regulares, 32 especiales y 70 troquelados. En ellos se repasará la gran historia del club estudiantil, que el próximo año celebrará el centenario de su creación. Cada sobre tendrá 5 figuras más un card coleccionable, mientras que la caja máster contará con 20 paquetes, un álbum de tapa blanda de 40 páginas, otro de tapa dura, paquete de 40 sobres, póster y mini pósters. Todos los fanáticos que completen el cuadernillo podrán ser parte de los sorteos de camisetas, entradas al museo del club y una moto giro. La preventa ya se inició y los que compren el álbum tendrán de regalo un póster. El próximo 3 de junio será el lanzamiento a nivel nacional y estará en todos los kioscos. De esta forma, los merengues sumarán un importante ingreso a sus cuentas bancarias, además de los derechos de televisión, otros patrocinios y, sobre todo, las taquillas. Esta temporada, el hincha respondió masivamente y llenó con frecuencia el Estadio Monumental, tanto para los encuentros del Torneo Apertura como en la Copa Sudamericana. Antes poníamos entradas caras y era difícil que la gente vaya por todo lo que sabemos. El lugar, accesos, los equipos no eran atractivos. Por violencia en los alrededores, creo experiencias fuera del estadio. Muchos decían que iban a ir a pagar la cantidad de plata que ponen por eso y no había respuesta. Por eso teníamos como resultado 3 o 4 mil personas", señaló el administrador Jean Ferrari. Hoy universitario mete 40 mil fanáticos en promedio por encuentro, lo que le reporta buenísimas ganancias que van de la mano con el buen rendimiento deportivo que tienen desde que el uruguayo Jorge Fossati asumió el mando del equipo. A diferencia de Alianza Lima, que goza de buena salud económica desde que el Fondo Blanquiazul decidió aportar al club, la U requiere de un trabajo mucho más elaborado para superar su crisis, explicó Ferrari. Independientemente del trabajo administrativo que tenemos con un fantástico grupo de personas que se faja para llevar al club a donde está, todo esto no se podría dar sin esa credibilidad que tiene el hincha con su club. Es por ello que tengo que decir gracias a toda la gente. No es fácil hacer lo que venimos haciendo, señaló. Pese a que los grones se quedaron con el apertura, el crecimiento futbolístico de los merengues ilusiona a todo el pueblo crema. Con Fossati demostraron que pueden competir de igual a igual con su compadre, razón por la que lucharán con todas sus armas para obtener el clausura y así pelear por el título nacional. En diciembre se cumplirá una década de la última corona conquistada bajo el mando de Ángel Comiso. Romper esa mala racha es lo que motiva al cuadro estudiantil. Nosotros no estamos mirando al costado a ver qué pasa con otros equipos, estamos mirando lo que a nosotros nos compete. Por eso nos sorprende la posición de cómo están actuando, sabiendo que entramos en una postura de pelear el campeonato. Nosotros simplemente estamos alertas, afirmó Ferrari. Con la posibilidad intacta de clasificar a los octavos de final de la sudamericana, los estudiantiles apostarán todas sus fichas a ese torneo internacional para seguir incrementando sus ingresos. El hincha también seguirá jugando su propio partido, esta vez levantando la mano, para adquirir ese álbum dedicado solo para los fanáticos de verdad. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que la iniciativa de Universitario de Deportes con el lanzamiento de su coleccionable tendrá éxito? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.